El Gobierno del Estado de México informó que a partir de hoy y hasta el próximo miércoles, las oficinas de las distintas dependencias que operan al interior del Palacio de Gobierno en la capital del Estado, cambiarán de sede. Esto con la finalidad de no afectar los servicios al público durante la Cumbre de Líderes de América del Norte. Las oficinas que cambiarán de sede durante estos tres días son la oficina del Gobernador, las Secretarías de Finanzas, General de Gobierno, Educación, Desarrollo Social, Técnica del Gabinete, Agua y Obra Pública, de la Consejería Jurídica y de la Coordinación de Comunicación Social. En este sentido, las nuevas sedes serán para la oficina del Gobernador, la Biblioteca Pública Central Estatal, que se ubica al interior del Centro Cultural Mexiquense. Para la Secretaría General de Gobierno, las oficinas se ubican en José Vicente Villada, número 111, tercer piso, en el centro de Toluca. La Secretaría de Finanzas se instala en Venustiano Carranza, número 728, Colonia Altamirano, también en Toluca. La Secretaría de Educación se traslada a la calle José María Morelos y Pavón, número 401, en la colonia Rancho Guadalupe, en Metepec. La Secretaría de Desarrollo Social estará en Paseo Toyoca, número 1003, en la zona industrial de Toluca. La Secretaría del Agua y Obra Pública operará al interior del conjunto Sedagro, en la colonia Rancho San Lorenzo, edificio B1, en Metepec. La Consejería Jurídica se ubica en Hidalgo Poniente, número 102, en el edificio Cibeles, en el centro de Toluca. La Coordinación General de Comunicación Social se instaló en la calle Villada, número 212, esquina con constituyentes, en el tercer piso, también en el centro de Toluca. Por último, la Secretaría Técnica del Gabinete se encuentra en Vicente Guerrero, número 102, en la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, de la capital mexiquense. Estas oficinas regresarán a operar al interior del Palacio de Gobierno el próximo jueves 20 del mes en curso. Además, la página de Internet del Gobierno del Estado de México, www.edomex.gov.mx, opera de manera regular para consultas y trámites en línea. Manuel Prado, Noticieros Televisa.